Inmediatamente en vivo estamos con Melisa Rodríguez. Melisa, ¿qué sucede? ¿Con quiénes te encuentras, por favor? Sí, Lady, muy buenas tardes. Estamos en un operativo urgente ahorita porque la Municipalidad de Ate ha recibido la información de que hay personajes acá de Malibu y congregados en un parque. Mira cómo se comporta ese sujeto. Tranquilo. ¿Qué tienes? Tranquilícese. ¿Qué pasa? Estoy yendo a trabajar. ¿Y por qué me está referido? Revísame, pues, y suéltame. La policía también está acompañando acá el trabajo de nosotros que hemos llegado para hacer este operativo. Claro. Y como puedes ver, hay sujetos acá que los vecinos reportan como sospechosos, ¿no? En esta zona se producen Lady Robos continuamente. Estamos en el Parque 1 Los Ángeles de Atevitarte. Vamos a escuchar acá a la policía pedir documentación y eso es lo que se viene haciendo como acción para poder controlar la delincuencia. Es el viejo, yo soy... ¡Madre mía! ¡Puedo humillarme! Está en un operativo en vivo y en directo, señores. La policía de Ate, junto al municipio de este distrito. Sí, 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 sí. Operativo de delincuencia. A ver acá, ¿qué es lo que han encontrado, por favor? Hemos encontrado lo que es mochilas. Hemos encontrado lo que es mochilas. Tenemos ropa sucia. Hemos encontrado lo que es plástico. Parece que están en el campamento. Creo que están... Acá se echan en el gras. Pero, señores... Vamos a escuchar acá también a la policía. Este señor está que se pone un poco prepotente. No quiere que se le rebusque. A ver... Ya no hay nada. ¿Qué es Miguel? La policía es algo rutinario. Pedir documentación. Le quería cámara. No, ese propósito fue. ¿Qué? Con los que no me conocen. Nada. Mira, por ejemplo, acá, José Miguel, lo que han hallado. Mira, Leidy, por favor. Acá son los artículos, mire, son los artículos artesanales que ellos mismos los hacen. ¿Para qué? Para fumar. Las pipas, ¿no? Las famosas pipas artesanales. Esto es una pipa, ¿no? Que ellos mismos la condicionan para fumar, ¿no? Para fumar su marihuana, ¿no? ¿Ya? Así ven. Este es el trabajo que todos los días nosotros venimos haciendo acá de forma permanente. Todos los días hacemos este trabajo. Así debe de ser, siempre. Acá también tiene esa botellita, ¿no? Donde tiene... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Lo que pasa es que en cada distrito tenemos parques, señores. Y cada... A ver, a ver, Leidy. Dime, dime, dime. ¿Qué pasa? A ver, yo te digo algo. A ver, Leidy, la persona que está ahí que se pone prepotente es el ciudadano nigeriano Okoli. Él ha sido futbolista del Sport Boys y él ha estado denunciado por robo. Mira, José Miguel, por favor, apunta. Él, esta persona ha sido denunciada por robo. En el año 2010 fue fichado para jugar por el Sport Boys. Se llama Okoli. Y mira cómo se comporta frente a las autoridades que simplemente le piden documentación. Él tendría antecedentes por robo, Leidy. Es el futbolista, lo hemos reconocido. Okoli es nigeriano, él. La policía está tratando de calmarlo porque no quiere presentar su documentación. Nosotros conocemos la historia de un futbolista nigeriano. Hemos encontrado acá, en este parque de Ate. Sí, claro. Y la policía está haciendo su trabajo y todos tienen que darle su documentación, Melita. Así es. Como corresponde. ¿Por qué se ponen con el comportamiento que vemos en pantalla? Y claro, estamos acá. A ver, a ver. Mira, ahí se va. ¿No? Y a ver, señor. ¿Usted, a ver, puede presentar por favor sus documentos a la policía, por favor? Hay documentos, muchos, veces como extranjeros. Ay, perdemos. Y llega un lugar como ese, por eso tú traiste tu cámara. Porque es un lugar donde existen los extranjeros, hay delgüenta, hay fumón, hay muchas cosas. Como pandemia llegó, perdemos muchas cosas. Nosotros hemos venido porque los vecinos alertan que hay personajes acá sospechosos, ¿no? Sí. Los han reportado a ustedes. La policía está cumpliendo su trabajo, solamente quiere ver sus documentos de identidad. Ok, gracias, porque acá casi yo trabajo en la esquina aquí, casi todos los días. Yo vengo acá a mozar. ¿Qué documentos, señor? Mi documento está ahí. Y tú puedes ver mi nombre, yo no soy persona. Yo no soy persona que ya... ¿Nos pueden ayudar a...? De verdad, qué triste la condición en la cual se encuentra este exfutbolista. Conocemos mucho su historia. Él tiene una historia en su país muy buena. Se vino por acá para mejorar su vida. Y le recuerdo muy bien su historia, sin embargo. Para su vida, hace escándalo, de repente está fumando. No esperamos, estamos así. Ahora, ¿por qué no? ¿Qué opinas ahora? Ese muchacho que tenía... ¿Sabe dónde está? Ocoli, a ver. Ocoli, lo que nos dice Lady es, qué pena verte así porque tú has jugado en grandes equipos, como el Esforbó. Sí, amada. Pregunta. Ahora, Evelyn pregunta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuando lesioné, en el momento 2010, Miguel y company obligan a las directivas, son directivas que no sé cómo manejan. Aprovecharon... Está hablando de su lesión, de su lesión que sufrió en el 2010 y a partir de ahí ahora está, en este lugar, un parque, por ejemplo, en Ate, ¿no? Claro. Acá vamos a ver por acá, porque la policía simplemente cumple su trabajo. Sí, está bien. Y está muy bien. Está muy bien. Y reportaron varios elementos sospechosos en este lugar, ¿no? Lo que hace la policía es pedir la documentación respectiva, ¿no? Y es lo que se debe de hacer siempre, Melissa, con la Policía Nacional en distintos distritos y en sus parques, porque es la única manera de poder evidenciar la delincuencia. Miren, ustedes lo que han encontrado, es un parque donde van muchos niños y familias enteras. Miren, la persona que acaban de encontrar, Melissa, ya la tenemos en pantalla, que sería un ex futbolista, efectivamente, el Sport Boy le dio la oportunidad, después de que él se quedó en nuestro país prácticamente desamparado, le dieron la oportunidad de jugar fútbol y en este momento, señores, da las casualidades que lo hemos encontrado en un parque de Ate, en estas condiciones, reportado por los vecinos, Melissa. ¿Qué pasa ahora con el operativo en vivo? Nos amenazan y nos amenazan. Sí, mire, Leidy, ¿cómo nos amenazan ahí? Porque simplemente no quieren acatar lo que la ordenanza dice, ¿no? Presentar el documento en el caso de que la policía los intervenga, ¿no? Y son personajes, pues, que acá siempre, de alguna manera, el terror, porque los vecinos los reportan siempre como elementos de mal vivir. Entonces, los vecinos nos dicen que aquí se reúnen, en este parque, el parque número uno de Los Ángeles de Ate, Vitarte, y por esa razón hemos venido hoy día, ¿no? Y está bien. Los robos acá, Leidy, se reportan hasta 11 denuncias diarias por robo, hasta 11 denuncias diarias por robo, y este es uno de los puntos más críticos que tiene el distrito de Ate, Vitarte. Mira, por ejemplo, acá el personal de Serenazgo sigue recorriendo. Ahí pueden aparecer una carcasa de celulares, ¿no? De celular que ellos cometen, una vez que cometen su acecho, roban, se vienen acá, se constituyen acá y dejan, pues, ¿no? Mira las carcasas de celulares, eso es lo que identifica personal de Serenazgo. Los robos se producirían en zonas cercanas a este parque y ellos vendrían aquí a dejar parte y rastros de lo que hurtan, ¿no? ¡Inaudito! Vamos más allá, por favor, vamos a seguir viendo. Estamos mirando zapatillas de guía. Ese es uno de los parques, repito, Leidy. Carcasa de celular, Melisa, que robarían las personas que enfocamos en pantalla. Sí, sí, y los vecinos por eso mismo, repito, Leidy, nos llaman, llaman también a Serenazgo para que puedan limpiar esta zona, que ya no saben qué hacer, están cansados. Y como puedes ver, mira por acá, José, esto tiene la apariencia de un fumadero, pues, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, José Miguel, si te acercas a la pérgola donde estamos nosotros, ahí nos va a ayudar con las imágenes para que puedas ver, Leidy. Sí, claro, estoy mirando y estoy asombrada. Por ejemplo, todo esto me parece que me da la impresión de que es un fumadero, ¿no? Mira, 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 un fumadero. Eso es lo que dicen los vecinos. Por favor, vengan y saquen esa gente de los fumaderos porque esas personas son las que roban. Eso es lo que nos dicen los vecinos. En un fumadero, Melisa. Por eso hemos venido. Ajá, en un fumadero, en una especie de fumadero. Así es, así es. Y es inaceptable lo que vemos en pantalla, señores. ¿Cuántos policías se están acompañando en este momento en el operativo, Melisa? Sí, mira, acá si puedes girar, José, son más o menos unos 10 policías que están siguiendo la labor esta de pedir la identificación a las personas que puedan encontrar en la calle con actitud sospechosa. Y también nos acompaña un equipo de serenazgo de más de 15 agentes de la Municipalidad de Ate. Lo más triste, Lady, es que este parque, cuando es tomado por estas personas, aparentemente de mal vivir, mira, lo comparten con niños. O sea, este parque debería ser para los niños, no para estas personas que vienen a fumar. Eso es lo preocupante. ¿Y dónde se han ido estas personas? ¿Ya se desaparecieron de este parque, Melisa? ¿A qué otro punto se dirigen ahora? Desaparecieron. Sí. ¿A qué otro punto se van a dirigir? Te cuento, nosotros, nosotros, sí, Lady, nosotros estamos recibiendo la información constante de la central de videovigilancia y tenemos ahorita la información de que hay un grupo de vecinos reunidos muy cerca de acá, cinco minutos, que quieren denunciar precisamente que su localidad, en este caso su urbanización, está sometida a los constantes asaltos, Lady. Nos vamos a dirigir para allá porque ellos tendrían cámaras, cámaras de videovigilancia que pueden comprobar estos robos constantes. Miren lo que ven ustedes, zapatillas, carcasas, encendedores, pipas, carcasas de celulares que roban a los delincuentes y los llevan a este parque y los dejan tirado. En este momento un operativo en vivo y en directo, señores, en Dilo Fuerte, junto a la policía de Ate, con el municipio, están desarticulando la delincuencia en este parque. O sea, sus armas, este, armas de fuego o... Mira, Lady, lo que estamos encontrando, o cuchillo, arma blanca, o réplicas de armas de fuego, ¿no? Ellos utilizan esto justamente cuando roban, vienen acá en la noche y nosotros permanentemente, serenazgo, ¿no? Con el apoyo de nuestra policía nacional, es que venimos permanentemente trabajando por la seguridad de los vecinos y ahí está, pueden evidenciar. Un arma blanca, un cuchillo, como todos podemos noplarlo. ¿Vienen a esconderlo? ¿Vienen a esconderlo, no? Este es una guarida que lo utilizan ellos, este parque lo utilizan prácticamente como una guarida, ¿no? Para poder... ¡Mídale! ¿Dónde estaba escondido, me dice? ¿Dónde estaba escondido este cuchillo? Las carcasas que ustedes encuentran allá y estar... En este arbusto, en este arbusto, acá, acá. Ahí, este, ¿no? Y si seguimos buscando vamos a encontrar muchas cosas acá, ¿no? Pero ese es el trabajo. Acá, mira, nos estás ayudando a seguir buscando... A ver, esa es la guarida de los delincuentes, esconden sus armas, esconden las cosas robadas. Esto nunca lo había visto. Gracias, bueno, al apoyo y al liderazgo del otro señor alcalde, Eric Cuellar, que permanentemente lidera estos operativos. Sí, mira, por ejemplo, Lady, lo que hemos encontrado, ¿no? El arma blanca, en este caso el cuchillo. Exacto, sacaron los de este arbusto los agentes de seguridad ciudadana. Ahora resulta que los jardines de los parques son las guaridas de los delincuentes. Así es, pipas, esconden de todo. Vamos, por favor, para seguir con la labor. Bueno, sé que van a seguir interviniendo en más parques y es inaudito, señores, es inaceptable. Imaginen ustedes su parque, va con su niño a pasear señor a señor y de pronto se encuentra un delincuente como el que hemos enfocado hace un momento y que lamentablemente uno de ellos, que es indicado por los vecinos, sería un exfutbolista del Corboi con un extranjero nigeriano que nos ha sorprendido en qué condiciones ha estado, señores. Pero quiero contarles que la delincuencia, sí, se desborda en nuestra capital. El incremento de robos de salto en diversas modalidades han generado alarma en varios distritos. Vecinos alertados, existen medidas más drásticas. Mientras se espera conocer, se dará la declaratoria de emergencia para Lima y Callao.